Música Bueno, nos encontramos en el entorno de la Plaza de la Iglesia y a mis espaldas podrán ver ya cómo va evolucionando la obra del futuro auditorio que ya será una realidad y ya va avanzando, como ven, en la estructura auditorio en nuestro municipio que va acompañado de una reforma integral del Centro Cultural Unión y Fraternidad. La verdad que es muy expectante, con mucho trabajo, muchas reuniones, nos hemos encontrado con muchísimas dificultades y problemas, pero sí viviendo y estando pendiente continuamente todas las semanas para que avance la obra y poder cumplir los plazos de ejecución de esta obra. Es una obra que, financiada con el Cabildo Tenerife, dentro del Plan de Infraestructuras Culturales, dentro del MEDI, marco de desarrollo insular de la isla de Tenerife, estratégico, donde Cabildo aporta el 90% y el Ayuntamiento el 10%. Estamos hablando de 5,3 millones de euros. No solo es la obra en sí, sino también la dotación integral de las instalaciones. Con lo cual, si todo sale bien, esperemos que así sea, se cumplen los plazos, pues antes de acabar la legislatura vamos a tener una instalación de primer nivel para la cultura, para la música, un centro, un auditorio completamente dotado y también certificado para realizar todo tipo de artes escénicas que hasta ahora no disponemos en nuestro municipio. Es de los principales motivos que yo como candidato en el año 2019 me presenté en la ejecución de esta obra y bueno, feliz porque ya se está convirtiendo en una realidad. Todavía queda mucho trabajo por delante a lo largo de los próximos años, pero digamos es el agradecimiento a todos por permitirme poder gestionar y asumir directamente el trabajo y la gestión y la evolución de esta obra que insisto que es histórica para nuestro municipio, la mayor inversión que se ha realizado y bien, insisto, muchos problemas, pero bueno, bienvenido a los problemas, lo importante es que se resuelvan y que la obra siga creciendo, siga evolucionando y podamos disponer, antes de acabar la legislatura, insisto, de unas instalaciones de referencia a nivel de instalaciones culturales, instalaciones musicales de todo tipo y culturales. Y bueno, nos quedan unos años de mucha aventura, de mucho trabajo y obviamente yo encantado a seguir de primera mano resolviendo esos problemas y para ver creciendo nuestro auditorio que tanto necesitaba el municipio de La Guancha. Bueno, yo creo que no es necesario criticar, no es necesario llegar a ese extremo, pero también depende de ambas partes, ¿no? Bueno, obviamente sería injusto por mi parte no agradecer y reconocer el esfuerzo que ha hecho el cabildo de Tenerife, que por ende todos los tinerfeños para con el municipio de La Guancha con estas instalaciones. Anteriormente estaba gobernando el señor Carlos Alonso y ahora pues el señor Pedro Martín y a los dos y a la institución en general tengo que darle las gracias por el esfuerzo inversor, insisto, 4,7 millones de euros, 4,6 millones de euros que se está aportando para estas instalaciones. Lo cual, sin ese esfuerzo por parte del cabildo, pues hoy no podríamos anunciar una realidad que es la disposición en unos años de un auditorio de primer nivel en nuestro municipio muy necesario para la cultura, para la música y en general para el arte y para el pueblo de La Guancha que históricamente ha carecido de esas instalaciones. Por lo tanto, están informados debidamente por mi parte y siempre los invito a que vengan, a que vean cómo evoluciona la obra, como no de su otra forma, porque es una parte actor muy importante del cabildo de Tenerife, como no de su otra forma, liderado, en este caso, pues por el propio ayuntamiento de La Guancha. Recordar que somos un municipio pequeñito, pero aún así creo que estamos demostrando con creces que estamos haciendo bien nuestro trabajo, la gestión y el resultado está en que están viniendo, se están realizando inversiones en nuestro municipio y se está transformando nuestro municipio y el ejemplo más claro pues lo tenemos a mi espalda. Esa es nuestra política, lo seguimos haciendo desde el Grupo de Gobierno del Partido Popular de La Guancha, como no de su otra forma, con el apoyo total del resto de partidos políticos, los portavoces y concejales de nuestra administración de las distintas fuerzas políticas y bueno, eso la verdad que es un verdadero lujo poder disponer en nuestro municipio de esa altura de miras de todos los partidos políticos.